La Escuela Nacional de Control, órgano que ejerce el rol tutelar de la Contraloría General de la República en el desarrollo de servicios educativos, provee formación, capacitación y entrenamiento en control gubernamental y administración pública. Con el objetivo de promover la mejora continua e innovación en los servicios educativos, se implementaron talleres en el programa de inducción, dirigida a auditores que ingresaron en el último concurso público de méritos. El programa de inducción consistió en la aplicación de los procesos que se realizan en los servicios de control simultáneo y de auditoría de cumplimiento. Se utilizó como recurso casuística de auditorías reales, bajo una metodología totalmente práctica, colaborativa y constructivista, que trajo como resultado entregables por cada proceso de la auditoría. Como parte de la puesta en práctica para el taller de servicios de control simultáneo, los estudiantes realizaron la simulación de visitas preventivas a centros educativos de Lima, verificando aspectos de infraestructura y alimentación, siempre con la orientación de un tutor especialista en el tema. En la Escuela Nacional de Control, estamos comprometidos con mejorar la administración pública y el buen uso de los recursos públicos, para tener un país moderno, eficiente y sin corrupción. Escuela Nacional de Control, formamos creadores de valor público.